Ya amaneció algo frío hoy a la mañana, ya ingresó el aumento de neumosidad. Esto va a empezar a provocar en horas del mediodía, tarde de hoy viernes, precipitaciones débiles en forma de agua-nieve y seguro en la noche algunas nevaditas débiles a lo largo de hoy viernes, mañana sábado por la mañana. Un mejoramiento ya a partir de la tarde de mañana sábado y el domingo. Todavía hay algunas probabilidades de algún chaparrón en horas de la tarde. Pero bueno, vamos a tener un fin de semana con todavía algunas nevaditas débiles. ¿Estas nevaditas débiles se espera que se acumulen o va a ser algo que van a ser más pasajeras? No, yo diría lo más complicado podría ser esta noche y mañana a la mañana, pero no creo que lleguen con acumulación o con algo de acumulación en la ciudad. Así que va a ser frío, lo bueno que se ve que no se ve tanto viento, pero se espera un fin de semana frío. Te diría de lo mejor va a ser el día domingo, la condición del día domingo, pero se esperan condiciones bastante frías para todo el fin de semana en Ushuaia. ¿Cómo se espera el inicio de la semana después de este fin de semana de bajas temperaturas? Y te diría que vamos a seguir con condiciones frías. Se esperan todavía que las condiciones de precipitaciones en forma de agua-nieve o nieve se esperan para el lunes a la tarde, también otro chaparrón, y martes nuevamente. Así que te diría que la semana va a continuar fría y te diría que vamos a comenzar un día de la primavera, todavía frío, así que se esperan posibles nevadas a partir del día lunes, el día martes y algo del día miércoles por la mañana. Así que tenemos unos 4 o 5 días con nevadas no importantes, pero débiles y días fríos a lo largo de varios días. Entonces se podrá decir entonces que las próximas semanas van a ser frías, estén las acumulaciones o las precipitaciones. ¿Cómo se dio la semana pasada que estaban por secadas precipitaciones que no se dieron? Pero sí o sí se esperan semanas frías. Sí, se esperan todavía 7 días, te diría, aproximados de temperaturas bajas. No viento importante, pero sí temperaturas bajas. Y algunas precipitaciones, como te decía lo que va a pasar hoy, mañana a la mañana, lunes, martes, todavía vamos a tener a lo largo de los 7 días que siguen, con precipitaciones de agua-nieve, nevaditas débiles. Así que vamos a terminar la semana siguiente todavía, o el inicio de la primavera, con temperaturas bajas.